familia ya casi ha pasado una semana desde que empezó la wc es las preliminadoras del mundial y a varios de ustedes han llegado hasta n de mag así que hoy vamos a ver varios de estos de hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duelings y de una vez quería agradecer a todos los que han puesto sus decks dentro del disco y si además quiere poner su deck con el que ha llegado links del disco en la descripción y bueno como la última vez como son varios de ex lo vamos a ver súper rápido y voy a tratar de ver todos los decks pero se alarga mucho el vídeo ya luego hacemos otro videito con los restos de los decks más los que ya han llegado después vale entonces empecemos con la primera persona que llegó a n de max a croma y éste usó a los héroes el clásico deck de héroes lo único que le agregó fue las lanceas para poder contrarrestar a los orcos y de verdad que varios decks de oscuridad pues el oscuridad es muy importante aquí para poderlo robar robar al oponente con la super poli muy bien habilidad de alianza de héroes y luego nos pasamos a la cos ya el día siguiente primero de junio con el deck de ojos malignos uff papu el buen sida y bueno este es el deck principal y este es el extra deck solamente exit no hay link vale muy bien luego nos pasamos y room maker el buen julio con su deck de los dds ahora que ya han recuperado su fuerza ahora que ya no tienen tantas restricciones que tienen un poco más de consistencia y también ya tienen el extra deck al orcus un buen mono que cuando cae puede quitar algo del campo pero nos vamos a johan con su deck de salaman great con tolker teniendo ahora dos círculos y una mariquita muy bien pero ya recuperando todo lo de salaman great excepto pues la trampa es lo único que no han recuperado ahora nos pasamos a alguien con su de exigoso también de kaijus incluso con el campo kaiju muy bien y es simplemente aguantar vale ya estaba el extra deck luego nos vamos a dar terror con su deck de speed roids o perdón son sincarones no son speed roids nada más tiene un cantante extra por ahí speed roid pero en sí son sincrones y ahí tienen varias opciones para ir sacando a sus monstruos vale también tiene el deck de odais el primer deck de odais que vemos creo que este fue con el que subió hasta n de max y con sincrona hasta el 24 y cambio a odais para terminar de subir en el último rango básicamente vale luego tenemos a dark knights con su deck de rose dragon muy bien el clásico de los search guerrero con su deck de speed roids ahora sí tenemos el primer speed red que usa las tres copias de cada una de las cartas de la nueva mini caja y bueno el extra de que es lo estándar también a más algunos cuantos cinco se pueden cambiar por otros dependiendo de lo que más te encuentras luego tenemos a jugo de speed roids y de extra deck vamos a ver qué otras opciones tiene no tienen exactamente igual vale por lo menos el deck principal es lo que cambia poquito las staples principalmente vale nos vamos a pablo con otro speed roid ahí pueden ver varias opciones de que pueden meter que pueden sacar es tan necesario que no está necesario y el extra de que si es el mismo valen y luego nos vamos a detroit con su deck de odais deck con dos copias de la estructura las cuales pues son free to play y mira incluso usa el donkey usa el buen donkey vale muy bien hay también la espiral normalmente no se usan prefieres hacerlo más enfocado al odais en sí pero bueno a unos a romario con su deck de orcus parece ser el clásico orcus y aquí está el extra de que igual lo normal que se usa para este deck ya lo hemos visto muchas veces así que vale digo en otros vídeos luego tenemos a raciel con otro deck de odais pero éste incluye a un ginso y a una cosmos ya que como puede hacer invocaciones por péndulos desde 3 hasta 7 pues fácilmente bajas a estos weys tendrán que sacrificar y ya puede usar sus efectos de anti trampas o poder negar efectos va muy bien pensado por ahí pero nos pasamos a julio el buen julio vivas con otro deck de odais igual aquí usa el cosmos para poder negar unos cuantos efectos muy bien y nos pasamos a cerberus con otro speed roid otra opción de speed roids éste nada más tiene dos copias de cada una de las cartas de la nueva minicaja por si quieren hacerlo un poquito más free to play muy bien luego soul hunter con el deck de es force el primer es porque vemos obviamente es muy cariñoso porque tiene dos urs a tres es lo más recomendable por si quieren ver algunos de estos decks de cómo se mueven y todo eso las estrategias recuerden que en el canal tenemos casi todos los decks así que ahí los pueden checar vale luego tenemos a night saber con su deck de cohetes los rockets a ver que ya han agarrado más popularidad y más fuerza y vemos incluso con un montón de cartas diferentes como tanto como staples como para el mismo de que esta carta de trampa casi nadie la usa pero para que vean que si es efectiva incluso los links son muy free to play porque casi todos son de su vida de nivel muy bien y nada más tiene dos copias de cada una de las sr de su minicaja vale tenemos a iván con otro deck de es force un poquito más free to play porque no más tiene una sola copia del campo pero pues obviamente terraforming es para una segunda copia y tienen las tres urs de la otra junto con una lancea para poder contrarrestar a los orkus y ahí está el extra de muy bien nos vamos a yoshimitsu con su deck de orkus bueno orkus con marioneta trucada papu una combinación que casi nunca vemos y creo que la única diferencia es a que aquí usa las tijeras y aquí usa más humpy dumpies también más orkus en sí y acá usa también las cartas para poder revivir esas son las diferencias entre sus dos decks ahora nos pasamos a o dais con deck de o dais pero con orkus ya que nada más tiene una sola copia la copia gratuita no mentira si si tiene las dos copias de la estructura nueva vale entonces que raro que no haya puesto una segunda copia de el payasito baboso no me acuerdo cómo se llama pero bueno es la combinación así que está bien luego tenemos a red john con su deck de orkus puro y con la habilidad tres efectos para poder aguantar un poco más pero nos pasamos a adrián uchiha con su deck de resonadores ahora con la nueva habilidad para sacarte fácilmente a la carta de trampa y se puede recuperar por sí sola y los nuevos sincros que tiene el deck y por último si llegamos hasta el final vale perfecto adreus con su deck de black rose clásico black rose pero ya ahora incluyendo al sincro de youtube y hubo perdón para tener un negador de altos niveles en caso de necesitar sorprendes que no hay rose dragon en sí y bueno esos son todos los decks como dije si ustedes quieren poner sus decks está disponible el canal en el enlace nada más le pican y una vez que se unen se van a la sección de desbloquear discord en donde acta desbloquear discord donde ahí nada más tienen que reaccionar y ya les dan el o los rangos que ustedes deseen para ya poder ver todos los canales vale ahora sí me despido muchísimas gracias por haber visto este videito recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y